Hey, hola amigos, soy Sin Master con un nuevo video, sin noemical, bienvenidos Si no, también estamos en la nueva serie de Minecraft Aquí tenemos con Tekano y Rachel Gamer Con Señor Azul y otros azules Todos tenemos algo de azul Venga chicos, aquí vamos a poner A ver, vamos a poner Esto desde el principio En set Vale, ya por madera Cero y venga, empecemos Rica madera Hostia, la madera no se come porque esta rica Mira, pues Mira, si queréis que uno coja madera De la de... La negra y que uno coja de la otra Pues yo creo que esta siempre da normal ¿Qué? Me han llamado a mi tío y mi hermana con una pinta de oreja Buena, pues vamos a ver Nuestra mesa de crafteo Siii, mesa de crafteo Como siempre Y el Minecraft me va a nueve FPS ¡Bien! A nueve FPS Gustan Siii Eh, tengo ni idea porque no... A ver, no la casa es una copa de un árbol Eh, un poco... Vale, vale, una casa del árbol Pero que es un árbol muy grande Actualina No, tengo aquí árboles muy grandes Mira, haceos TP Árboles grandes en una colina No hace falta hacerse TP Te estoy viendo Mira, aquí vamos a hacer la casa ¡Si aquí! Tienes unas vistas que te cajas Vale, encima del árbol Cuarenta, cuarenta Normal Vamos Hola Ongos ¿Para qué? Pues no, sí Pero bueno, cojo Mira, en este árbol ¡Oh, dios mío! ¡Oh, dios mío! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tienes que contárnoslo Tienes que dejar los suscriptores Lo oigan Ahí va Esto es un problema Si no eres suscriptor Suscribe Es verdad Madre mía Madre mía Te agradezco luego Te puedo convocarte Es muy directo Ha sido un directo a los suscriptores Qué poca cultura ¡Ostras! En esta serie yo no me amas Aquí en esta serie Los creepers son amigos Porque son mis amigos Y si explotan en mi cara No joder Los creepers son mis enemigos netos Perdón, natos No joder Los creepers son mis enemigos netos 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 Ya les paso, ¿no? Una fue elworm ix ¡S 것으로 no! No 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 no! Me parece ser el enemigo decir Que soy el enemigo donde soy El creeper El creeper con el churá Aiien Genial perfecto lo hacemos así yo esto pinpampinpampinpamp me parezco a ver si encontramos el héroe kinf 냄새 yo tengo la casa preparada yo tengo la casa preparada yo estoy cogiendo el material yo tengo la casa preparada yo tengo la casa preparada yo tengo el material creo que voy a estudiar la madera negra oscuro yo tengo yo tengo hacer este pez si quieres ir a la casa Está preparado ¿Tan rápido? Está preparado que se lleve la copa de la luz Ah, la estructura Casa de la luz ¿Y por qué no cada uno está en su casita? No me sabe No me sabe No me sabe ¿En casi todas las series? Eh... Sí Por ejemplo Uh, chicos, parece que tenemos un problema con la llamada Parece que se está recuperando Vale ¿Qué es lo que harías? Hemos recuperado ya por fin la llamada Se nos había ido la llamada, chicos Los árboles Luego por aquí vamos a hacer así un lado Que me voy a comunicar con todos los árboles Esa era mi idea, claro Por supuesto Estamos aquí ideando Vente si quieres Esto aquí no Pues ahora mismo estoy consiguiendo hierro, carbón, etc. Lo necesario para sobrevivir, ¿sabes? ¿Qué es el carbóncito? ¿Qué estás haciendo? Sí ¿Yo? Está minando No No me digas Yo lo que os recomiendo es que suscribís a todos los tres canales Para estar más atentos en la serie Esa cosa O sea, yo digo que mis usuarios Mis usuarios van a ser los más motivados O sea, los míos van a ser en plan Música motivadora Y no van a ser en plan Música motivadora Esa risa es mía Copyright Copyright Mierda, me parece mal ¿Cuál? Jaja No, como lo has dicho antes era mía Esa ya es diferente Ah, vale No, yo siempre me río como Willy O sea, bueno, dime que soy como Willy Yo me río Jaja Así se ríe, tío Yo me río así Jaja Jaja Río así, no Jaja Jaja Sube, 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 sube Por tu vida Jaja Eh, no se falta hacer pared Porque como una casa del árbol Podemos hacer un plan con vista O con gustar No se estándar Podemos no ponerte Pero ponerte su ventanita Eh... Estamos aquí haciendo la estructura Si te gusta, seguimos, eh Si, 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 seguí, seguíte lo que queráis Un poco aquí Voy por madera que se nos sacaban Claro que esto Tolurun, tururun, torurun, torur verde todo, trototón, todwar traقدodcer Tenemos que treating los árboles a la misma La propia casa Que interesante Tanto que me aburro, ¿eh? Sí, ¿verdad? Mi hermana le ha venido a un salado. Mi hermana es quien es su madre. Yo me he tirado de aburrador. Yo no le creo papeles. Mi hermana por mentiros. Ya sabía que el hermano no me va a cumplir. Mi hermana le ha venido a un salado. Yo no le he cabido. Ahora, no me van a caer cuyo. Chao, chao. Chao. Necesito comer, necesito comer. Si veis a un pollo avisadme. No, no mate los pollos. Los pollos son comida. No juegues con la comida. Oh, por Dios. Tenía una lección de anodados. Entonces voy a hacer anodados. Algo que se va a dejar anodados. ¿Va a dejar anodados? ¿Anodados? ¿Confirmamos que nos va a dejar anodados? ¿Confirmamos? Madre ya. Confirmamos. Todo el mundo, confirmemos, confirmemos. Confirmemos que nos jodeamos. No vuelva o confirmamos. Confirmamos. Yo estoy cogiendo madera para continuar nuestra obra de arte. Yo estoy siendo pro. Vale. Estaba subiendo un hito de pelota de arriba. Ojo que no me saco el pie. Vale. Yo estoy siendo pro. ¿Por? Porque ya tengo un pico de hierro. Ah. ¿Cómo? Me lo cuentas o me lo cuentas. Me lo cuentas o me lo cuentas. Mira, no, si lo que me gusta es así. Espera. Pues me quedo de muro. O sea. O sea. Tengo tres corazones con la gracia. Me lo cuentas. Adiós, chicos. Me voy con el corazón a buscar una cueva y una mina. Lo que sé de encontrar. Pero no volveré hasta dentro de bastante tiempo. ¡Un pollo! ¡Un pollo! Un pollo. No lo mates. Un poco tarde. Me lo suicido, eh. No, ojitos azules. No te suicides. No te pongas a comer pollo en mi cara. Adiós. Me voy a buscar una mía o un pollo. Un pollo con un esqueleto. Quieto, un esqueleto. Ostras. Yo también tengo hambre, eh. Bueno. En ocasiones como pollo. Pero no siempre. No penséis que abuso. ¡Ataque! No me vencerás, esqueletoide. No me vencerás. Mierda, si me vas a vencer. Vale, ahora no. No me vencerás. No me vencerás. Toma, ya. No me ha tocado siquiera. Uo. Y soy máster se carga al esqueleto. Y empieza a iluminar toda la cueva. Va buscando materiales y no hay nada. Y se motiva. Y no hay nada. Pues me llevo el arco. No es el tepe así. Que la va a liar. Bueno. Ya me voy a quedar en la casa. No vayas a hacer que os perdáis, eh. Voy a coger semillas para luego hacer... Oye, no me voy a coger semillas. Solo tengo tres muslitos. Debo comer. Un pollo. Un pollo. Muere, pollo. Un pato. Necesito comer. Un pato. Un pollo. Tengo un pollo hoy conmigo. Sí, he comido, he comido. ¡Ah! Me ha dado, casi me mato. ¡A comida! Voy a por ti. No. Vale. No me maten el pollo. ¿Dónde estás? A tu albina. ¡Eh! Está anocheciendo, está anocheciendo, está anocheciendo, está anocheciendo. Vale. Vale, Raquel, le falta, y eso se teca mío. O sea, él era más tonto al pueblo, ahora lo que volvemos a casa. El pollo es mío. Quiero que joder, no me pongo. Vale, Raquel. Anda, hola. ¿Aquí te vas a hacer tu casa? Aquí va a ser mi casa. ¡Ah! Quiero tener una idea. Quiero tener una casa para la choda. Bueno, no te voy a mostrar un momento. Bueno, tú y yo viviremos ahí. ¡Ah, pues bien! ¡Suscríbete a la casa de árboles mío! ¡Es de todos! Menos de este, que se está haciendo aquí el asqueroso su propia casa. ¡No si quiere ver! Me voy a ir con mi p... ¡Jeje! ¡Es doy, no! ¿No, él? Aquí hay una clave. Mira, ahí tengo una casa. Mira, mira, mira la casa. ¿En serio? Sí. Vale. Yo voy a coger una casa para terminar nuestra casa. Es vuestra casa y de nadie más. Eh, te he cagado. Te caro. Eh. Eh, no me han dado a cagar nada. Yo te he tomado en tu casa. ¿A quién? ¿Eh? Mierda. Sí. se ha cagado, el pollo se ha cagado, el pollo se ha cagado realmente yo ya tengo mi casita ya tengo mi casita, dale ya tengo mi casita y vosotros no dale a jate de mi casa que mierda que es de los altores seguro eh ahora te desesperamos ostras, está muy bien eh mierda 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 me he confundido y en vez de hacerme paros me he hecho botones oh dios mio el tengo hambre que tiene un pollo este es mi primo hola 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 mira yo quiero que aparezca y lo tengo que hacer en medio en el te hablan con mi primo mira este es mi primo creeper creeper no te pides estamos hablando le tengo voy a ir zk ¡Ah! ¡Fea, fea, fea! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡No! ¡Eres de mala educación! ¿Qué ha pasado? ¡Ya! ¡Ya! ¡La tengo que ir a Montepío! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Vámonos! ¡Eso dio el creeper! ¡Voy a petar! ¡Investir! ¿Tú qué ves aquí? Tecano, por favor, que tengo muchos olas. Ven aquí. ¿Qué ves? Aquí. ¿Madera blanca? Perdón. ¿Madera blanca o madera normal? Que yo también, subnormal. Dejad de mataros entre vosotros para conseguir comida y vida. De verdad. Se ha suicidado por mí. Se ha sacrificado, ¿no? Gracias por mis cosas. Por lo menos no las has cogido. Eh, qué gracias. De verdad. Te quiero. Demasiado. Tanto que te voy a acabar cogiendo vasco y todo, ¿eh? Eh, que no pasará. Eh, que no pasará. Eh, está tan bueno. Está tan bueno. Que te envenenas de lo rico que está. No te rías, que tengo una cosa... ...muy especial. ¿Qué? ¿Cómo va? Yo. Tirando. ¿Y? ¿Ya goto te pago en esta casa? ¿Ya goto te pago en esta casa? No. Ya iba por la mañana. Sí, si. Si, te pido. Que no, que ya iba por la mañana. Uno, tavo te pido. No, que ya tú, que ya iba por la mañana. Ya por la mañana, que ahora todavía no he limpiado, hombre, ¿qué te crees? A ver, madera... Hola. ¿Qué pasa? Ah, muy bien, no me queda piedra. ¿Eh? ¿A qué vamos a dormir? Yo soy un temerario y me pongo a picar por la noche. Al igual que yo a buscar madera, tardé por la noche. ¿Qué te pasa, amigo mío? Tú solo cortas leña. Vale. Bueno, pues yo creo que vamos a ir cortando por aquí ya, que ya es hora. Bueno, chicos, pues ya sabéis, dale al botoncito que pone like, like para los ingleses, me gusta para los españoles y latinoamericanos, etcétera, 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 etcétera. Bueno, no creo que ningún inglés me vea, pero vamos, yo lo dejo aclarado. Ah, vale, no hay problema, eh. Ya sabéis, si no estáis suscritos, suscribíos, ya sabéis, para que continúe la serie, por lo menos, en mi canal. Ellos siguen siguiendo la en su canal, viven por ellos. Yo veo hasta que no tenga 5 likes en este vídeo. No sigo subiendo a mi canal esta serie. Por qué, tío, por qué, por qué. No sigo subiendo a mi canal, no sigo subiendo a mi canal, no sigo subiendo a mi canal.